Prácticamente todo el elenco de Doraemon pasó a mejor vida. Para disgusto de la comunidad otaku, hace unos días se confirmó en redes sociales el fallecimiento de la seiyuu Nobuyo Oyama, quien fuera la icónica voz de Doraemon durante sus primeros años y como cerecita luctuosa, ella fue la primera voz del infame Monokuma de la franquicia Danganronpa. Como siempre, iremos por partes. Nobuyo Oyama fue parte de esa mítica generación de actores que cambiaron al anime gracias a su magistral interpretación. Prácticamente estuvo a la par de voces legendarias como la de Masako Nosawa o Yasuo Yamada, por solo citar un par de ejemplos. De lejos, su mayor logro fue interpretar a Doraemon y Monokuma, personajes emblemáticos de la comunidad otaku. Como ya mencionamos, fue la primera voz de Doraemon en sus primeros proyectos y lo mismo va para Monokuma. Esto debido a que en los últimos años la actriz padeció de cuadros de demencia debido a su avanzada edad, lo cual la alejó de los medios japoneses a partir del año 2016, siendo su último trabajo el anime de Oniko Daisuki. Oyama falleció a la edad de 90 años el pasado 29 de septiembre. A ella la acompañan su compañera Noriko Hara, quien fue la voz original de Nobita, y Tarako, quien fue la segunda voz de Monokuma, por si es que quieren echarle más sal a la herida. Ambas actrices también fallecieron este 2024. En dondequiera que esté estimada Nobuyo Yama, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.